Campus Solidario es un proyecto que ha permitido crear una red de profesores solidarios. Basta con un ordenador y dos horas al mes para impartir una clase desde casa. Actualmente cuenta con más de 300 voluntarios que ofrecen formación a jóvenes que de otra manera podrían quedar fuera del sistema educativo. Pues lo que hemos aprendido es compromiso, trabajo en equipo, hablar en público. Y afrontar a lo mejor dificultades de decir eres muy diferente a mí, y dices cosas muy diferentes, tal, pues a respetar sobre todo. A valer por mí mismo y con mis compañeros, el trabajo en equipo. Llevan cinco meses estudiando y esta tarde han recibido su diploma en liderazgo y participación. No hay salón de actos ni grandes ceremonias, es dentro de una ONG. En IMCA trabajan con jóvenes en dificultades. Bueno, pues la alternativa quizá es la calle o es otras situaciones que no son buenas y desde la IMCA se les quiere, digamos, dar una oportunidad para empoderarles, para que consigan herramientas que les hagan ser personas relevantes para su comunidad. Durante este tiempo han asistido a clases virtuales. Los profesores también son voluntarios. Los hemos dado a través de aulas presenciales virtuales. Es decir, la clase se da en directo, se da como una videoconferencia en directo que además es interactiva con los chicos. Algunos incluso habían abandonado los estudios, por eso ahora son ejemplo para los demás. Sobre todo para ser mucho más consciente de lo importante que es seguir formándote. Estudio electricidad en un módulo. No sé, porque he visto que la vida que iba a llevar si no hacía nada no merecía la pena.